El horizonte a la palma En el alma, del horizonte a la palma Se oye un canto de cigarra Y el dolor de una guitarra Que me florece en el alma Venda querida, asómate a la ventana Para que cuentes mañana Cómo fue mi despedida Venda querida, asómate a la ventana Para que cuentes mañana Cómo fue mi despedida Las espigas van jugando Con el perfil de mi sombra Trochan por el mismo rumbo Caballo y luna redonda Las espigas van jugando Con el perfil de mi sombra Trochan por el mismo rumbo Caballo y luna redonda Yo no te cambio, muchachita sabanera Ni por la luz de la luna Ni por todas las estrellas Yo no te cambio, muchachita sabanera Ni por la luz de la luna Ni por todas las estrellas Del horizonte a la palma Se oye un canto de cigarra Y el dolor de una guitarra Que me florece en el alma Del horizonte a la palma Se oye un canto de cigarra Y el dolor de una guitarra Que me florece en el alma Venda querida, asómate a la ventana Para que cuentes mañana Cómo fue mi despedida Venda querida, asómate a la ventana Para que cuentes mañana Cómo fue mi despedida